Saludos desde Euronews, bienvenidos a nuestro resumen semanal. Esta semana hemos asistido al éxodo de un pueblo, todo ello ante la impasibilidad de la comunidad internacional. Azerbaiyán está sólidamente apoyada por Turquía, segundo ejército de la OTAN, y tan solo, a la altura del miércoles pasado, la asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alís Guarimou Nedertu, dijo que las imágenes de los armenios huyendo del enclave de Nagorno-Karabaj por miedo a lo que definió como violencia identitaria, son alarmantes. Queda por saber lo que ha ocurrido con detalle en estos días, pero les traemos bastante más sobre la situación de estancamiento bélico en Ucrania, migraciones, el caso del almirante ruso que no está ni vivo ni muerto, dependiendo de la versión, penetración de las bandas de traficantes de armas y drogas en Suecia y Países Bajos, ejemplos del cambio climático en Europa y Asia, el drama de la carestía de vivienda en Alemania y Portugal, el fin triunfante de la guerra de guionistas contra productoras que han tenido que ceder y algunos remansos en el mundo de la cultura para tener algo de oxígeno. Ahora pueden ver con nosotros las claves de la semana en unos minutos. Llegan a Armenia los primeros refugiados de Nagorno-Karabaj a través del corredor de la Chin, escoltados por las fuerzas de paz rusas. Dos muertos y ocho personas heridas dejaron ataques rusos este domingo en Gerson y en Rusia un avión no tripulado ucraniano alcanzó lo que sería un edificio de seguridad ruso. Expertos independientes respaldados por la ONU dicen haber encontrado más pruebas de crímenes de guerra en Ucrania, incluyendo tortura y violencia sexual. Un tribunal de Kosovo pone bajo custodia a dos sospechosos de participar en el tiroteo que este domingo acabó con la vida de un policía y cuatro asaltantes. En la crisis de refugiados de Nagorno-Karabaj, más de 42.000 armenios, más de la tercera parte de su población, han abandonado el enclave y entrado en Armenia. Es el cuarto día de evacuación desde la ofensiva de Azerbaiyán para tomar el control de la región. El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales ha pedido a Azerbaiyán que investigue supuestas violaciones de derechos humanos cometidas durante el ataque. Maurice Timbulbins denuncia que decenas de individuos, incluido personal de mantenimiento de la paz, fueron asesinados. Estados Unidos asegura que el presidente Ilham Aliyev se muestra receptivo. El presidente Aliyev ha dicho que no habrá más acciones militares y esperamos que se atenga a ello. También ha dicho que aceptaría una misión de observadores y esperamos que lo cumpla. El Ministerio de Defensa de Rusia, encargado de la misión de mantenimiento de la paz en la zona, ha publicado imágenes del rescate de víctimas de la explosión de este martes de un depósito de combustible en Nagorno-Karabaj. El número de fallecidos asciende ya al menos 68, según la oficina del Defensor de los Derechos Humanos, Karabají. 105 personas permanecen desaparecidas. Baku reconoce por su parte la muerte de 192 militares en su operación relámpago para la toma del enclave. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman haber matado al comandante de la flota rusa en el Mar Negro durante los recientes ataques contra objetivos rusos en las zonas de Crimea controladas por el Kremlin. En el ataque contra el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro del viernes 22 de septiembre habrían muerto 34 oficiales rusos, entre ellos el comandante de la flota. Además, más de un centenar de militares rusos resultaron heridos, según Ucrania. Según la nota de las Fuerzas de Operaciones Especiales Ucranianas, el cuartel general no puede ser reparado. En una actualización de las supuestas pérdidas de las fuerzas rusas en la operación de destrucción del buque Minsk y del submarino Rostov-Ondon, las fuerzas ucranianas afirman haber matado a 62 miembros de las fuerzas rusas en ese ataque del 13 de septiembre. Estas informaciones ucranianas aún no han sido confirmadas de forma independiente. Desde Rusia, la agencia nacional TASS ha señalado que los daños sufridos por el submarino son menores. Un bombardeo ruso en Odessa deja al menos dos muertos. Los equipos de rescate ucranianos encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres después de que un misil ruso impactara en el granero donde se encontraban. Rusia atacó Odessa con al menos 19 drones Shaget y 14 misiles, dos de ellos supersónicos, según informaron las fuerzas de defensa ucranianas. Estas interceptaron todos los drones y 11 de los 12 misiles Kalib, los cuales alcanzaron varios graneros e infraestructuras portuarias. Otros almacenes y una casa particular en los suburbios de Odessa resultaron dañados e incendiados por la caída de escombros. En territorio ruso, un avión no tripulado ucraniano alcanzó un supuesto edificio de seguridad en Kursk. El Ministerio de Defensa ruso reveló que había interceptado ocho drones ucranianos en el noreste del Mar Negro sobre una región que controlan Crimea y también informó de ataques al norte en la ciudad de Bryansk. ¿Qué le ocurrió realmente al almirante de la flota rusa en el Mar Negro, Víctor Sokolov? Este martes el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha publicado fotos y un vídeo en el que el militar aparece junto a él y otros mandos del ejército. No está clara la fecha de estas imágenes. El pasado 22 de septiembre, Ucrania realizó un gran ataque contra el cuartel general de la flota en Sebastopol, en la anexionada Crimea. Aseguró entonces que en él había muerto 34 personas, entre ellas Sokolov. Ahora las fuerzas de operaciones especiales ucranianas aseguran estar verificando la información sobre las víctimas. La ofensiva contra el simbólico corazón de la flota rusa en el Mar Negro supuso un gran revés para Moscú. El mundo necesita acelerar la transición energética y no ralentizar el proceso, a riesgo de que el planeta no cumpla con los objetivos del Acuerdo de París y que de rehén de la técnica de captura de CO2, una tecnología todavía cara y no plenamente probada. Esta es la principal advertencia de la Agencia Internacional de la Energía en su actualización de la hoja de ruta 2021 para el sector energético. Hace dos años la agencia advirtió de la necesidad de frenar nuevos proyectos centrados en el gas y el petróleo. Ahora va aún más lejos y se posiciona en contra de propuestas recientes del Reino Unido e incluso de la Unión Europea. Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, ha anunciado un retraso en la prohibición de la venta de automóviles nuevos y de gasolina y diésel, mientras que el Consejo de la Unión Europea acordó una versión suavizada de las próximas normas de emisiones de automóviles del bloque. Según el informe, la fecha para cumplir con los objetivos de cero emisiones debe adelantarse a 2050 para China y 2045 para los países desarrollados. Cinco años de adelanto que significan una reducción drástica de las emisiones de CO2 para poder llegar a la neutralidad de carbón. Pero no todo está perdido. El crecimiento de la energía solar y los vehículos eléctricos en los dos últimos años hace, según el mismo informe, que todavía sea posible que el planeta alcance los objetivos de la Cuerda de París. Sin embargo, nuevos datos del Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de Estados Unidos demuestran que el hielo de la Antártida, que alcanza su máximo en septiembre, ha disminuido considerablemente, con los niveles más bajos desde que empezó a estudiarse hace 44 años. Alemania sufre una grave escasez de viviendas, por lo que el gobierno reúne el lunes en Berlín a líderes del sector y otros expertos en una cumbre especial para abordar la crisis. La subida de los tipos de interés que encarece los préstamos es solo uno de los problemas. El precio de los materiales de construcción está por las nubes y los jefes de obra afirman que faltan obreros y trabajadores cualificados. El sector, como ya he dicho, está en mala forma. La gente está desesperada por la vivienda y también necesitan nuevas viviendas para los muchos trabajadores cualificados, que tienen que venir a Alemania desde el extranjero para todas las industrias. Por tanto, esperamos un paquete completo. Sobre todo, esperamos una decisión del canciller, que también tiene que decidir entre los muchos ministerios responsables. Una decisión clara sobre cómo podemos sacar adelante la construcción. El gobierno de Olaf Scholz afirma que ampliará los planes de ayuda a las familias para la compra de viviendas y ha comprometido mil millones de euros adicionales para construir residencias para estudiantes y aprendices. Sin embargo, la promesa electoral de construir 400.000 viviendas al año se considera difícil de cumplir. Bajos sueldos y alquileres caros. En Portugal, muchas familias trabajadoras malviven en tiendas de campaña. Con un sueldo de mil euros y pagando 600 euros por una habitación, las cuentas no cuadran. El encarecimiento de la vivienda entraña crueles consecuencias. Daniela ha perdido la custodia de sus hijos. Sí, tengo dos hijos. Buscamos ayuda, pero cuando la pedimos descubrieron que vivíamos en albergues. Y nos dijeron que teníamos tres semanas para buscar una casa. Pero no la conseguimos a tiempo y nos quitaron la custodia de nuestros hijos. Al menos hasta que se resuelva la situación de la vivienda y solo puedo verlos una vez a la semana. Pagaba 400 euros de alquiler. Y ganaba una media de 800 euros al mes. La mitad se me iba en pagar el alquiler. Luego pagas 40 para el transporte, 150 para comida, así que no hay manera. Y la situación va a peor. En Portugal, los mileuristas son legión y debido a la inflación los alquileres siguen subiendo. Las asociaciones para la vivienda de trabajadores con bajos ingresos piden al gobierno que busque soluciones. En Praga hay al menos cientos de patinetes eléctricos, pero es más probable que sean miles. Nadie sabe el número exacto. Su auge comenzó justo después de la pandemia, cuando turistas de todo el mundo volvieron allí. Y es justo ese grupo el que los emplea más como una atracción que como un medio de transporte. Las infracciones más comunes cometidas por los usuarios de patinetes son circular por la acera, atravesar un paso de peatones o circular en sentido contrario. No conocen las normas de circulación y por desgracia a menudo conducen bajo los efectos del alcohol. La policía municipal tramitó hasta agosto 13.000 infracciones, el doble que en todo el año pasado. Aumentan los accidentes y las lesiones. La dirección del barrio histórico de Praga tiene la intención de prohibir por completo los patinetes en su zona, igual que ha hecho con otros vehículos similares. Pero con los patinetes es más complicado. De momento no hay ninguna ley que nos permita prohibirnos. Tampoco hay aparcamientos para patinetes, por lo que pueden dejarse, paradójicamente, justo delante del ayuntamiento. Sería óptimo que las ciudades tuvieran la potestad de decir qué quieren realmente en su territorio y cómo, y hacerlo de forma sencilla y transparente. Los avances tecnológicos vuelven a adelantarse a la legislación y el ayuntamiento y el Ministerio de Transportes están negociando la mejor manera de regular la situación antes de la próxima temporada turística. Los concejales de Praga siguen buscando una solución para impedir y contrarrestar la circulación y el aparcamiento incontrolado de patinetes en las calles y aceras de la capital. Desde el pasado mes de marzo, las aguas de Escocia se han visto asoladas por una ola de calor marino sin precedentes, de categoría 4. Un acontecimiento insólito que ha provocado una mortalidad marina masiva. Para algunas de las granjas de salmón de Escocia, este asombroso aumento de temperatura ha dado lugar a un mayor riesgo de infestaciones de piojos de mar. Una investigación reciente descubrió pruebas alarmantes en cinco granjas, donde se observaron peces cubiertos de estos parásitos invasores. Las olas de calor marina son cada vez más frecuentes, lo que crea este reservorio óptimo para la reproducción. A menudo les gusta reproducirse desenfrenadamente, y estos son los parásitos que se comen la piel, las mucosas, la sangre del salmón. Y pueden expandirse al medio ambiente por millones. Los piojos de mar, que suelen encontrarse en bajas densidades en la naturaleza, se han convertido en una preocupación creciente. Un factor agravante es el aumento de la temperatura del mar. 2022 fue un año récord con la muerte de salmón duplicándose. Este año el panorama es aún más sombrío. Se han reportado 8,9 millones de peces muertos en las granjas de salmón escocesas en 2023. Con la cría de salmón vista en su momento como una solución potencial para ayudar a las poblaciones salvajes a reponerse, los piojos del mar se extienden ahora de las granjas a los espacios naturales, haciendo la vida más difícil para el salmón salvaje. La cría de salmón se veía como una especie de salmación. Y luego, por supuesto, las complejidades se hacen más evidentes. Y ahora mismo el número y el tamaño del salmón salvaje siguen disminuyendo. Es trágico. Por supuesto, la industria del salmón recuerda que su prioridad no es otra que el bienestar de los peces, destacando su dedicación al uso de la tecnología y la innovación para gestionar el problema de los piojos de mar y otros desafíos. Al igual que ha pasado con las menuzas, que prosperan en aguas más cálidas y atacan al salmón, o con las floraciones de plácton, que asfixian y matan a los peces, en toda Europa y en todo el mundo el aumento de la temperatura del mar en 2023 ha puesto a prueba los ecosistemas marinos y la acuicultura. Cualquier aumento repentino que vaya más allá de lo que los animales están acostumbrados puede causar estrés hasta el punto de que mueran. Podríamos asistir a una mortalidad masiva de la acuicultura, ya sean peces o mariscos. El 25% de los salmones de pistifactoría han perecido este año. Y aunque se están estudiando soluciones innovadoras, el desafío mundial que supone el aumento de la temperatura del mar seguirá afectando tanto a quienes se dedican a la cría y la pesca, como a la vida marina que supervisan. La ONU ha aprobado un plan para combatir la tuberculosis en los próximos cinco años. La reunión de alto nivel sobre tuberculosis celebrada en la Asamblea General de la ONU congregó a varios líderes mundiales. Se aprobó una declaración con una serie de objetivos que incluyen la prevención y la atención de la tuberculosis en al menos el 90% de la población mundial, aprobar una nueva vacuna y acabar con los déficits de financiación y investigación para el 2027. Fin de la huelga de los guionistas. Después de 148 días de paro, la protesta terminará este miércoles tras el acuerdo tentativo alcanzado entre el sindicato de guionistas de Estados Unidos y los estudios de Hollywood. Ahora el convenio se someterá a un voto de ratificación del 2 al 9 de octubre. El acuerdo presenta mejoras en temas que fueron clave, como los pagos residuales por el STEM o las protecciones ante el uso de la inteligencia artificial. El alza del paro permite a los guionistas volver al trabajo antes del proceso de ratificación, pero en caso de que los miembros rechacen el acuerdo, la huelga se reanudaría. Por otra parte, el sindicato de actores sigue en huelga desde el 14 de julio. Nueva demanda de la Fiscalía Española contra Shakira. Hacienda le acusa de haber defraudado más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando un entramado societario con sede en paraísos fiscales. El próximo noviembre la cantante colombiana, que vive en Miami tras separarse de Gerard Piqué, ya tiene un juicio en Barcelona por otro supuesto fraude de más de 14 millones de euros a la Agencia Tributaria Española entre los años 2012 y 2014. Las mujeres ya no lloran, pero Hacienda, factura. Charles Dickens, William Shakespeare y ahora Taylor Swift. La Universidad de Gante en Bélgica inicia el año estudiantil con el curso Literatura versión Taylor, empleando las canciones de la cantante norteamericana como puerta de entrada a grandes autores de la literatura inglesa. Para la creadora de esta iniciativa, las letras de Taylor están repletas de referencias a grandes obras y permiten explorar figuras y temáticas literarias como el antihéroe o el feminismo. Un curso que coincide con la exitosa gira Eras Tour, que ya ha recaudado más de 2.000 millones de euros solo en Estados Unidos y aspira a ser la más taquillera de la historia. Bruce Springsteen pospone su gira hasta 2024 para recuperarse de una ulcera péptica por la que lleva semanas convalesciente. Todas las entradas ya compradas para los conciertos en Canadá y Estados Unidos servirán para las nuevas fechas que se propondrán y quienes no puedan acudir tendrán un mes para pedir que les devuelvan el dinero. El Bosque la semana pasada cumplió 74 años, tiene así que aplazar sus conciertos en San Diego, San Francisco, Filadencia y Washington. En un año de campaña presidencial en Estados Unidos, él, que siempre ha sido la voz cantante del Partido Demócrata. Cada cierto tiempo la galería de la Academia de Florencia cierra sus puertas para desempolvar al David de Miguel Ángel. Y allí vestido solo de luz queda el coloso, esculpido en 1.500 de una sola pieza en mármol blanco de Carrara, en un cara a cara con su restauradora, en encargada del cuidado de su pétrea piel inmarcesible. Lejos de las inclemencias del tiempo, la galería es su refugio. Lo trasladaron a este museo hace 150 años y lo vemos en un contexto religioso. El museo se construyó con la forma de una basílica, con un ábside. Justo en el centro, donde normalmente veríamos el altar principal, tenemos el David de Miguel Ángel. David lleva más de cinco siglos desafiando al tiempo desde su pedestal. Esta limpieza a fondo es un proceso minucioso que se documenta con fotografías para garantizar su conservación. Completamente desnudo, joven, valiente y vigoroso, su figura recrea al rey bíblico David antes de enfrentarse a Goliath. ¿Pero quién es el gigante? Te encariñas y llegas a conocer la obra de arte. La ves cambiar, verificas y compruebas que todo va bien. Igual que harías con una persona real, con un ser querido. David sigue embelesando a millones de turistas con la armonía de sus proporciones. A puertas cerradas y durante su cuidado prosigue su misterio. Realmente me pregunto qué pensará sobre la gente que viene a verlo, sobre toda esa gente que viene a verlo, y si realmente se siente comprendido por ellos, si le conocen bien, si entienden en qué lugar están. Mientras acicalan los rizos a David, su réplica sigue encarnando a la perfección la potencia e independencia de los florentinos. En la piacha de la señoría, una copia del David de Miguel Ángel preside la ciudad desde hace 150 años. Desde luego no es tan imponente como el original, conservado en la galería de la Academia. Y no por ello deja de ser un símbolo necesario del arte y la cultura italiana. Bienvenidos a la gran aventura inmersiva de Tintín, una exposición en el centro Tourantaxis de Bruselas, rinde homenaje al famoso reportero belga y su perro Milú creados por el dibujante Arje. Durante 35 minutos el público lo acompaña en sus andanzas a través de imágenes desplegadas en pantallas envolventes de 360 grados. La música aumenta la intensidad de la experiencia. Un espectáculo para jóvenes y no tan jóvenes que respeta al máximo las viñetas originales. Esto ha sido todo en Euronews hoy. Pero si quieren pueden seguir el resto de la actualidad en nuestro canal de televisión o en YouTube y al resto de las redes sociales. El lunes estará de nuevo con ustedes Euronews hoy. Ahora les dejamos con una selección de los no comments de la semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por su tiempo y compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!